Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Porque al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Mi niña bonita, ay mi niña Monita bonita, ay mi niña bonita Que el hombre se la lleve Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video